¿De qué va el vídeo que estás tratando de explicar ahí? Pues ahí pasó una noche en el juego de Maynard, pues hago las trastejas, las trastejas para poder sobrevivir, y solo por favor hacer una noche y todo lo que ocurre en el mundo. No sé que el vídeo se llama Opejas o le pasa a la chica. No, la chica, la chica, la chica, la chica. Bueno, de todas formas, lo que hemos visto, un fuerte aplauso, por favor, para... Aplausos Yo voy a hacer un pequeño adán añadido, ya que me muero el tema de la identidad digital, ojo, el postramiento, ¿eh? El año es lo que os cuesta, ya está. El primer resultado penal de Twitter, el otro resultado penal de YouTube, de haceros los vídeos, y esto es muy bien. Gracias, señor. Sí. 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 ¿Eres un personaje que sepaís a mí que el robo? No, 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 no. Pues que se está hablando de un coño como... Ah, que todos sustituimos. Sí, claro. Que un chope y robo no tenga nada. No, hay que decir que yo he mandado un chope de 5 años en octubre. Ah, porque es un chope de un chope. ¿Caca la conoce por el 5 años en octubre? Sí. ¿Te la hemos conoce por el 5 años en octubre? No, nosotros ahí iguales no lo tratamos. Pero te lo matas o no lo tratas. No, 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 no. Pero que te lo matas o no lo tratas, te lo matas o no lo tratas, te lo matas o no lo tratas. Bueno, tampoco es un co-otrofío, es como victoria, ¿no? Pero digamos que lo que tú has hecho para ganar eso es el jugado. ¿Cabienes? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando jugáis a la hora de jugar, cuando vais ahí con el Minecraft, con tu privilidad, con el Ayer, ¿A ti tus padres te ponen unas horas o te echan la bronca? ¿Te falla que llevas todo el día fumado y tal? ¿Tienes unos horarios o todo? ¿Cuándo vas? ¿Y lo dejas porque estás cansado? ¿Por qué te han estado? Porque estás cansado, ¿no? Es una gran cosa, ¿no? Pues a la costa, a la barca, a la costela... Porque hay que caer sobre los juegos. Pero tus padres entonces normalmente no te tienen que rellenar y dejar jugar y cuando te hacen los deberes. No. ¿Y qué tal vas con los deberes? Los aguantes. Los haces antes de jugar. ¿Pero por que quieres hacer los jugantes o por que te dicen que quieres hacer los juegos? Porque no eres en la profesora. Porque no eres en la profesora. Porque no eres en la profesora. Bueno, pero no eres en la profesora, por lo tanto. Muy bien. ¿Y tú en casa tus padres que cuando te ven ahí con todas las tecnologías y tal te riñen un poco y dicen oye mira tienes que cortar ya o llevas muchas horas? A veces. ¿A veces? ¿Solo un poquito? Sí. ¿Pero a ti si no te dijeran nada costarías más tiempo del que estás o no? No, a veces te ocurro y los dejo. ¿A veces te ocurre y los dejo? Sí. ¿Aunque sea un poco que te guste mucho mucho? Sí. ¿Vale? Muy bien. ¿Y por ahí? ¿Tú cómo llevas lo de... ¿Alguna vez llegas a casa y te encuentras que no puedes hacer cosas en el ordenador y los padres te dicen no, es que todavía no puedes hacer esto? Yo tengo dentro un par de años. ¿Como que...? Pues no sé. Estás a ver dónde estáis y de repente hay algunas páginas a las que no puedes acceder. ¿Susulentas? ¿Son desagradables o cosas así? Sí. ¿Si alguna vez te pasa? O si no, porque yo no quiero entrar. ¿O si no? Porque yo no quiero entrar. Porque tú no quieres entrar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y vosotros os encontráis tranquilos cuando navegáis por internet o alguna vez habéis visto algo que digan... ¡Oh! Esto me hubiera gustado más no haberlo visto. No hace falta que no lo digáis. ¿Se metiste alguna vez? No. No, en principio habéis estado vosotros siempre. Sí, sí. ¿Y vuestros padres, cuando empezasteis a navegar por internet, se sentaban con vosotros a navegar? Sí. ¿A navegar? Sí. Yo no me acuerdo muy bien, pero sí. No me acuerdo muy bien. Tú siempre. ¿Tú te acuerdas de los padres habías? Sí. ¿Y ahora ya? ¿Habráis a vuestro aire? ¿Cogéis el aire para el ordenador y para el software? Sí. Ah, sí. No era... ¿Tú? No, que... ¿Tú y ahora? Yo soy también. ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿Pero qué tipo de cosas nunca hay en internet? Pues... Yo... Por ejemplo, vídeos en el momento de fotos... ¿Perdón? Vídeos en el momento de fotos... Vídeos... No sé... Vídeos en el momento... No sé... En todo caso, una persona paralela, ¿no? Que tipo de... Sobre el juego. Son vídeos. ¿Y tú también? En tu caso de fotografía, por ejemplo... Te gusta la fotografía, ¿no? Sí. ¿Te gusta hacer fotos en Instagram? No. ¿Sí? O música... Porque no hay rock sin música... Igual te puedes gustar mucho. No, no. Tú los vídeos... Eso no hay en YouTube. Sí. ¿Y tú buscas algo de internet? No. ¿Pones un punto de pintar una palabra para tocar algo para que te hagas a un vídeo? No. Yo... 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 Tenéis que buscar algo. Tenéis que saber... Yo ahora mismo os digo... Por ejemplo... Tenéis que buscar... Cuando fue... En primer año... Que se organizó... Este... Este evento... Que se llama... En primer año... ¿Cómo haríais para buscar esa información? Haría... ¿Tú cómo buscarías esa información? Pues... En Google. ¿Y qué pondrías en Google para buscar esa información? Pues... No sé... En Google. ¿No se te ocurre? No sé... No sé... Te puedo poner otro ejemplo más rápido... Si te pregunto... ¿Cuál es la fecha de nacimiento... De un personaje famoso? Ah... Pues... Es como... El nombre famoso... Y los datos... A ver si te sale... A ver si te sale... Sí... ¿Y te o tú? ¿Cuál es? Pues... Me tenía en Google... Y me haría... ¿Cuál es la nación? Porque... Buscarías... Escribías... ¿Cuál es la nación? Y el nombre de esa persona... Sí... Amén... Vale... ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas? Yo le gustaría... Por ejemplo... La Wikipedia... Un día... Eh... Me merece... Que se copa mucho... Y... 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 Utilicé... La Wikipedia mucho... No... A veces... A veces... ¿Para qué os haces por eso? Bueno... No... 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 ¿En serio? ¿En serio? Bueno... Tengo un trabajo de plástica... Que tenéis que buscar... La... La monarilla y yo... Con mi... En serio... Ah... ¿Sale bien? Sí... Y ya no... No... Pues... Pues seguro que... Yo me hice un tutorial... de un mexicano que tiene que dar como lugar a la banaliza, ¿no? Sí, que te gusta. ¿Con poco lugar a la banaliza en YouTube? Seguro que hay un tutorial que hay un... ¿no? Fácil y solo finalmente. Sí, pero... ¿prefiero a ponerlo...? Sí, ¿no? Bueno, no sé si alguien... Sí, sí, por supuesto, mira, tenemos por ahí... Si podéis acercar el micro, preguntar todo lo que queráis, también por el streaming, si hay y no se ha ido a las otras cosas. Estoy aquí un poco al tanto con la etiqueta Film3D en Twitter. Buenas tardes. Claro, quería preguntarte los otros. A ti, Silvia. Vale. Vamos a ver. Está claro que los tipos son los que son y... 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 y hay... Eso es indiscutible. Y que Internet, los blogs, todos estos... que nos estamos comentando, pues tiene un componente importante de ocio, inversión, y un componente importante, quizá, a los que es una vez más adelante, de aprendizaje, en cuanto a diártico. Pero ¿cómo podemos, o con los pies? Porque es difícil. ¿Cómo os crees establecer ese límite, entre ese componente de ocio, inversión y aprendizaje, con el componente de obsesión? Ah. ¿Cómo lo propongo yo? No, Silvia. Ya que estás ahí, te voy a preguntar al tío. ¿Qué va? Bueno, yo creo que... Gracias. 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 Yo lo decía ayer en la Misa de Educación, que hubo aquí, muy interesante, por cierto, y la verdad es que... fue una acción que no me llamaba gente, porque fue un llamado muy interesante, sobre que la domine en educación. Y yo, o sea, soy siempre a favor del usuario durante todos los días, por supuesto, porque es una herramienta muy buena, ¿no? pero que puede ser muy peligrosos, evidentemente, porque no la vamos a quitar. O sea, no vamos a dedicar los cuchillos de la cocina, porque alguien lo puede utilizar con otro medio. Entonces, yo creo que los niños se familiaricen con el juego, con YouTube, con las redes sociales, yo creo que me gustan un poco menos. Pero bueno, lo que sea, me viene bien para familiarizarse con el medio y aprender a utilizar la herramienta. Pero sí que yo sí que limpiaré los tiempos de exposición a la máquina, pero no por nada, sino también un pro de la relación social, para que sea salga, que se juegue, que se pelee, que se peguen mocos, que uno no desinmunice, ¿no? Pero, ¿cuánto es el tiempo? Pues es que hay unos periodos de tiempo para mi siglo, que tengo dos hijos, de dos, de dos, de dos años, repetidamente, que lo controlo por eso, ¿no? Pero no solo porque sea malo, sino porque hay otras cosas que hacer. Pero me parece bien que se haga, porque se pone el tema al médico, y porque hay como le están diciendo yo, que internet se puede aprender mucho. Aprender mucho es muy bueno. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy... Hay de todos, mucha basura también, ¿no? Pero casi, yo siempre digo que casi mismo más basura hay en la tele, ¿no? Casi bien se puede encontrar... o sea, yo creo que lo que parece es la tele. O sea, no lo digo así, que luego digo que soy muy... no sé, soy muy talibán, ¿no? Pero yo creo que sí, daría a la bombis, a la decisión, un poco la de Inemes, ¿no? ¡Oh! Bueno, inventaría la decisión, pero Carlos González también. No sé, no sé, no sé, un cierto control, familia y tal. Sí. No sé si es lo que me refiero. Sí, sí. Pero no le puedo estimar a la gente, porque... también es una cosa fuerte de encima, ¿eh? A lo que se ha crecido, porque yo también entiendo que no es lo mismo, y lo digo en serio, que no es lo mismo vivir en Sevilla que vivir en su suerte. Entonces, en Sevilla, el niño, lo tienes toda la tarde, puedes salir todas las tardes a la calle. Por ejemplo, en una piel pesada, en la casa del pueblo, no sé si es porque donde vivimos, pues, en Córdoba, Cate, o cualquier sitio que nos viva. ¿Verdad? Eh... Amable. Mientras que se tenga un niño en el norte, en el norte, o sea, que el niño no puede interactuar, o que haya que interactuar de otra forma, igual también tiene que estar en el norte. O sea, que no... Depende no solo de la edad, de los padres ni del clima. O sea, no, no, no... Yo tengo que hacer un cambio para mí. Si han nacido en este pueblo, que se ha venido en Córdoba. Porque el piano, es una cosa que es... Necesito mucho con todo el entrenamiento, y, o sea, de ensayos, de estudios, y francamente, no tengo el mismo mérito. Estuviendo en el Estocolmo, es un mérito. Yo tengo más café, que estudiando... en AIM, ¿no? Que cada vez me voy a ir a la calle, o sea, que es un grupo de un grupo, con mi poder, porque no tiene suerte, en educación. Y, pues, bueno, no. Yo tenía una pregunta, pero no para ella. Yo quería saber si... Sí, para los niños. Para los niños. Yo quería saber si a vosotros, ¿vale? Imaginaros en clase, en casa, si os pusieran a hacer los deberes o estudiar con iPads, con móviles, con los ordenadores, ¿creéis que os gustaría más estudiar que con un libro o un profesor con tantos abiertos? Sí. Ah, sí, pues, la realidad no. Para lo mejor no, va a tener que ser ya. Sí. Comunicuegos, y tipos, que no fuera todo ahí, texto, que ya han aburrido, vídeos, que no hay mucho, que fueran en YouTube, por ejemplo. Sí. ¿Y crees que aprenderías más que todo el profesor? Sí. Pero, a lo mejor no, pero, básicamente, me voy a jugar a la necesidad. Sí. ¿Se me da miedo? Sí. A mí la moto, a lo mejor no, pero sería más divertida la conciencia. Sí. Porque, a lo mejor lo que queréis hacer es que sean muy divertidos. Sí, sí. Sí. Y hablando de todo esto, seguro que se lo haréis a preguntar, pero bueno, ¿qué queréis ser antes de ello? Sí. Uff. Yo, no quiero la otra pregunta, ¿no? Yo te doy lo que prefiero el proyecto y... gimnasta. No quiero. No quiero. No sé. No sé. eso nos ha hecho un molón y cuando nos tenemos que girar, me sacamos. Sí. Ah, te haces... ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Teo? 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 ¿Móxico? ¿Móxico? ¿Fotógrafo? ¿Mitaquística? ¿Mitaquística? ¿Y tú? ¿Pero tendré que pensar? ¿Yo tendré que pensarlo? Te invitamos a la mañana que viene ¿No? No hay nada que decir ¿Qué quieren evitar las diferencias de tu vida? La verdad es que es un poco buena ¿A qué punto te gustaría hacer el trabajar en qué? ¡Ah! ¿Qué casualidad? Eh... Bueno, esperemos Fabio un rato este, no te preguntas, pues ir levantando la mano si hay ningún problema Bueno, yo quería preguntar... ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí ¿Se me oye? Sí Quería preguntar a los niños también que... Bueno, yo sabía que quizás en el mayor ¿Tiene o tenemos miedo donde hacemos algunos niños o salen también? ¿Por qué? ¿Pensáis que es? ¿Por qué es que tenemos miedo? Es que yo lo siento... por sentir él un poco por sozinho qué pasa Y Xavier ¿Qué te pasa en el video? Bueno, yo lo estoy бы, amba